Aquí está el resumen del partido, el primer gol rápido de León de Huánuco que encuentra a Pfeiffer en el área chica, casi como esperando la pelota, se le encuentra ahí y no tiene nada más que empujarla, acá está el empate por parte de Ramón Rodríguez que anticipa la defensa, encuentra a Chiquito Flores que se había quedado a mitad de camino, acá está y decreta el momentáneo 1 a 1, acá marca el desequilibrio el León por este gran apoyo de Pedro García que se la deja ahí para que defina Cardoso, que lo hace bien de pierna izquierda, acá está el pase de Rey Momán con profundidad para Sidney Fanfare, él le saca un muy buen servicio y ahí Pedro García tiene la virtud de ser generoso y de entregarle la pelota a Cardoso, acá está el gran gol, el mejor gol del partido por la complejidad que requiere este movimiento para cambiarle la dirección a la pelota, agarrar a contrapié a Chiquito Flores y estuvo cerca Real Garcilaso de llevarse el triunfo con este tiro al palo por parte de Antipando que se le arregla bien un pelotazo más de los que tantos que lanzó Real Garcilaso se le arregló.